Cuenta Regresiva, los acontecimientos más relevantes de la semana, local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. Soy Divian Martínez y le damos la bienvenida a este su programa, en donde le daremos a conocer la información más relevante generada hasta el momento. Para ello me acompaña el licenciado Héctor Vladimir Jiménez. ¿Qué tal Divian? Buenas tardes, un gusto acompañarte como siempre y un gusto que usted nos acompañe en esta transmisión. Estamos en Cuenta Regresiva transmitiendo desde Teciutlán, Puebla, México. En efecto, hay mucha información importante que le estaremos presentando en unos momentos, así que lo invito a que se quede con nosotros. Va a estar bueno. Comenzamos con la información local. En comienzo informándole que en esta ciudad de Teciutlán, elementos de seguridad pública detuvieron a una banda de farderas. La Secretaría de Seguridad Pública de Teciutlán intervino a dos farderas de nombres Miriam y Erika N., esto en conocido supermercado en donde se encontraron sustrayendo diferentes productos del lugar. Asimismo, sería detenido un hombre, identificado como René N., quien al parecer las esperaba a bordo de un vehículo. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para realizar la denuncia correspondiente en contra de estas personas a fin de iniciar las acciones legales correspondientes. Se impactaron dos vehículos particulares en el circuito bicentenario. Un aparatoso choque tuvo lugar entre dos unidades particulares en el circuito bicentenario, dejando al parecer solo daños materiales. En dicho percance, un vehículo de la marca Volkswagen Jetta de color blanco se impactó con su ángulo frontal izquierdo contra el costado posterior izquierdo de una unidad marca Nissan. Se presume que el conductor de la unidad responsable tenía grado alcohólico, por lo que sería trasladado a la Central de Seguridad Pública. Este fue un reportaje de nuestro compañero Ángel Ortiz de Patrullando en la Ciudad. Se realizó el Trail Bosque de Niebla en esta ciudad de Teciutlán con una excelente respuesta. La carrera del Trail Bosque de Niebla, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en esta ciudad de Teciutlán, se llevó a cabo con gran éxito, registrando la participación de cientos de corredores de esta región y diversas latitudes. Aquí le presentamos algunas imágenes de este evento. Celebran en este municipio el Día Internacional contra el Abuso Infantil. Este 19 de noviembre, autoridades del Ayuntamiento y del Sistema DIF Municipal de Teciutlán celebraron el Día Internacional en contra del Abuso Sexual Infantil a Sino. El evento tuvo lugar en la Plaza Cívica de esta ciudad y fue presidido por la directora del DIF Municipal, Patricia Flores Calixto, y la regidora de grupos vulnerables, Renata Castañeda, en representación de la presidente honoraria, Ángelica Hernández García. En el acto participaron también representantes del DIF Estatal, presidentes de las juntas auxiliares y estudiantes de varias escuelas primarias. En su intervención, la directora del DIF Municipal exhortó a los padres de familia a mantenerse siempre al pendiente de sus hijos, ya que aseguró que el abuso infantil suele darse en gran medida por parte de personas cercanas a los menores y habló del origen de la campaña Así No. La campaña Así No nace como producto de la inquietud e interés de parte del DIF por la seguridad e integridad física de los niños y niñas y adolescentes de Teciutlán, ya que se ha notado un incremento en estos casos y en donde México ocupa el primer lugar en este delito y Puebla en tercer lugar a nivel nacional. El nombre de la campaña Así No hace referencia a las siglas Abuso Sexual Infantil No. La palabra abuso siempre alude a un exceso, a un uso indebido o a ser objeto de un maltrato o una persona débil o inexperta. El día 3 de junio del 2019 se inicia la campaña sobre el abuso sexual infantil con el eslogan Así No, llevándose a cabo diferentes actividades para informar a la ciudadanía lo que es el Así y se disminuye mediante la información este delito. Nuestro objetivo es la prevención de este delito. Se eligió el color menta como distintivo, ya que es un color de luz, esperanza y tranquilidad. Avanzan las obras de rehabilitación en la calle del Fresno El Departamento de Obras Públicas de Teciutlán dio a conocer imágenes en donde se muestran los avances que contempla hasta el momento la rehabilitación de la calle Fresno en el barrio del Fresnillo de esta ciudad, reiterando su conclusión en próximos días, lo cual beneficiará ampliamente a los vecinos de esta zona. Pasamos a las noticias regionales Esencial la seguridad pública para el gobierno de Teteles, asegura el alcalde Mario Castro Jiménez. Este lunes, el alcalde de Teteles de Ávila Castillo, Mario Castro Jiménez, presidió la reunión semanal con efectivos del Departamento de Seguridad Pública Municipal. Señaló que esta coordinación constante permite mantener la paz social y la tranquilidad en el municipio. Asimismo, apuntó que no se escatimará en recursos en pro del cuidado de la población. El gobierno de Teteles participa en el programa de fortalecimiento al campo poblano. Autoridades de Teteles acudieron a la reunión con productores de maíz para llevar a cabo la recepción de documentos y participar en el programa Fortalecimiento al Campo Poblano, que ofrece la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla. El presidente de Teteles, Mario Castro Jiménez, dijo que gracias a un trabajo coordinado con la Delegación de Desarrollo Rural 06 de Teciutlán, encabezada por Juan Eduardo Gómez Garzón, los productores tetelenses cuentan hoy día con más oportunidades. Y en el municipio de Atempan inauguraron una importante vialidad. Fue inaugurada la pavimentación de la calle 5 de Mayo, la cual representa una importante vía de comunicación en el municipio de Atempan entre las localidades de Tacopan, Huejoteno y Cala Norte. El alcalde Carlos Herrera González recorrió esta obra en compañía de las autoridades auxiliares de Tacopan. En Tlatlauqui, en próximos días, se impartirá la ponencia sobre la Ley Olimpia. Olimpia Coral Melo, nombrada por la revista Time como una de las mujeres más influyentes a nivel mundial, impartirá una ponencia sobre la Ley Olimpia en el municipio de Tlatlauquitepec, esto con motivo de su décimo aniversario como Pueblo Mágico. El evento tendrá lugar este 26 de noviembre en el atrio de la Iglesia de Santa María de la Asunción a las 9.30 horas. El Gobierno Municipal de San Juan Chutetelco impulsa orden y transparencia en su archivo municipal. El presidente municipal de San Juan Chutetelco, Puebla, Baltasar Narciso Baltasar, señaló que su administración participa en capacitaciones y talleres especiales a fin de mejorar el trabajo de archivo al interior del ayuntamiento. De esta manera, se informó que el fin de semana, el Área Coordinadora de Archivos del Ayuntamiento de Chutetelco estuvo presente en el municipio de Tepeaca para participar del aprendizaje de técnicas concretas de trabajos de archivonomía. Tenampulco realizó el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana Distintas escuelas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria participaron en un colorido desfile por las calles del municipio de Tenampulco con motivo de conmemorar el 112 aniversario de la Revolución Mexicana. Los pequeños vistieron coloridos trajes deportivos y disfraces alusivos a la Revolución, tales como las Adelitas y los caudillos Emiliano Zapata y Francisco Villa. La presidente municipal, Rosa María Garzón, encabezó el desfile como abanderada en la escolta del ayuntamiento. En el municipio de Tratauquitepec inauguraron una pavimentación en la localidad de Tamalayo. Con un costo de más de un millón trescientos mil pesos, el presidente municipal de Tratauquitepec, Puebla, Porfirio Loez Aguilar, inauguró la primera obra de pavimentación en la comunidad de Tamalayo. En el marco de este evento, la comunidad manifestó su agradecimiento por los beneficios que representa esta obra. Esta es la información estatal. En Puebla, los beneficentros operarán sin corrupción, asegura Miguel Barbosa Huerta. El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, dijo que garantiza que los beneficentros en Puebla operarán con alta tecnología y con apego a la legalidad, advirtiendo a los concesionarios que no se tolerarán actos de corrupción. Muy bien, van a estar ya verificando muchos colectivamente, van a funcionar mejor las cosas, son beneficentros de alta tecnología y no va a haber corrupción. Que quede claro, y lo declaro, no habrá corrupción, no habrá entrega de hologramas por fuera y al verificentro que le caigamos que hace algo de eso, lo cancelamos inmediatamente. Se los advierto a los concesionarios de verificentros, verificentro que los que lo manejen entreguen hologramas así, sin hacer las pruebas correspondientes o comenzar a dar y a la vuelta reciben y no sé cuántas cosas llegaron a hacer en otro tiempo, se les recoge la concesión inmediatamente, independientemente y sin importarnos de la inversión que hayan hecho. En Puebla también se conmemoró el Día de la Revolución Mexicana. En el marco del desfile conmemorativo del 112 aniversario de la Revolución Mexicana, el titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, señaló que el poder público en Puebla y el país hoy han consolidado el legado de igualdad de la Revolución. El gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, encabezó el desfile cívico-militar en el que participaron un total de seis banderas de guerra y 1.469 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Bomberos, así como personal de la Salud, de Cruz Roja Mexicana, charros, 101 vehículos, binomios caninos y equinos, así como 31 instituciones educativas, que en conjunto sumaron 10.000 estudiantes, contingentes escolares y seis carros alegóricos. Continuamos con las noticias nacionales. El senador Ricardo Monreal encabezó el evento de la reconciliación. En un evento en la Arena México, el senador zacatecano Ricardo Monreal anunció que se inscribirá para contender por la presidencia de la República para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador y ganar a la buena. Y queremos enviar un mensaje a todo México. Una vez que lleguen los tiempos legales, nos vamos a inscribir para contender a la presidencia de la República y suceder al presidente López Obrador. Queremos ganar a la buena con el pueblo, con la verdad, con la actitud directa y honesta de convencer a México, de convencer a la mayoría del pueblo de México. El senador Ricardo Monreal invitó a lo que llamó el camino de la reconciliación para vencer escepticismos. ¡Vamos a ir hasta donde la gente quiera! ¡Vamos a continuar el camino de la reconciliación! ¡Vamos a vencer escepticismos y actitudes negativas porque nos asiste la razón moral, la razón histórica y la razón jurídica. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Muchas gracias por acompañarnos y asistir a esta Arena México! El senador Alejandro Armentamier presenció junto al presidente Andrés Manuel López Obrador el desfile militar en conmemoración de la Revolución Mexicana. El presidente del Senado, Alejandro Armentamier, acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador durante el desfile militar llevado a cabo con motivo del 112 aniversario de la Revolución Mexicana. En dicho evento, también acompañó al secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López, y a la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. El senador poblano expresó que los mexicanos somos parte de la transformación social para construir democracia con justicia social para todas y todos. La reforma electoral no está a negociación, señala el diputado Ignacio Mier. En su visita por el municipio de Zacatlán, en la Sierra Norte de Puebla, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, declaró enfático que el movimiento de la Cuarta Transformación no negociará con la oposición para hacer modificaciones a la reforma electoral propuesta, ya que consideró que eso sería ir en contra de los intereses del pueblo mexicano. A decir de Ignacio Mier, la oposición ya traicionó una vez a México cuando evitó que la electricidad fuera nuevamente propiedad de los mexicanos, por lo que puntualizó que la reforma electoral que propone Morena pretende que el pueblo de México no tenga que estar pagando los sueldos exagerados y ofensivos de los consejeros electorales que rebasan los 400 mil pesos y todos sus privilegios con dinero público. En las Noticias Internacionales tenemos la siguiente información. Déjeme le cuento, Rusia y Ucrania continúan echándose la culpa mutuamente por el bombardeo. Este domingo, Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de bombardear la central nuclear de Zaporizhia, que se sitúa en el sur del territorio ucraniano y actualmente es ocupada por el ejército ruso. En un comunicado, el Ministerio Ruso de Defensa dijo que Kiev no detiene sus provocaciones destinadas a crear una amenaza de una catástrofe provocada por el hombre en la planta nuclear de Zaporizhia. La agencia nuclear ucraniana acusó, sin embargo, poco después a los rusos de haber bombardeado la central. En peligro de extinción muchas especies por el conflicto armado en Ucrania Más de 80 especies de animales en Ucrania se encuentran en peligro de extinción por la agresión armada rusa, según informó el Movimiento Animalista o Animals, que denunció la muerte de más de 10 millones de animales debido a la guerra contra Rusia. Soy Vivian Martínez, esto fue Cuenta Regresiva y usted está bien informado. Yo soy Héctor Vladimir Jiménez, le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos para que nos siga en una próxima emisión de Cuenta Regresiva. Ya lo sabe usted, transmitimos desde Tezuitlán, Puebla, México. Muchas gracias, nos vemos en redes. ¡Gracias! 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 El ¡Gracias! Krebs und Bogdorf. Ich will nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Die Stadt Feindlinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch der Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch. Sie nennen sich Gamerare, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu laden, wenn man Messer und Gabel hält! Jahrelang ist das Militärvolle Aktion im Lubehinnert! Es hat mich gegen nur ein specklicher Widerstand in den Weg geleckt! Ich hatte gut daran getan, von daher alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig, eher jaglich wie eine Kugel durch den Kopf. Wunderschönener will ich gut sein! Wir haben ins Videobeschmolz, wir haben in der Eing71-Eing71-P zm. los acontecimientos der Woche. Wir sehen uns vom Westen des Spassiers. Wir sehen uns, den Augen auf einmal auf der Seite deségebraten. Wir sehen uns und dort Oi-Ri-Kurz. Wir sehen uns vom Westen des sending aus. Wir sehen uns vom Westen desnomen. Gracias.